Y así, oh, oh, oh ¡Ah! ¡Se linda! ¡Lindas voces! Suenan muy bien juntos, ¿eh? Muy bien ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué onda? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen acá? Somos amigos de Leo, el del bar Ah, sí, somos un trío ¿Eh? No, un trío de cantantes, cantámonos Ah, porque no parecen, bueno, las apariencias engañan Sí, decímelo a mí ¿Y si por dónde entramos así los asustamos? No, 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 solo, eh, igual, ¿qué hacen acá? Leo nos dijo que tal vez podíamos pasar la noche acá Sí, que podíamos usar también la sala para ensayar Vamos a cantar en el bar ¿En qué bar? ¿El bar? ¿El bar de Leo? Sí, le cayó una banda, nos llamó, así que... Pero es el bar del Tarko igual, del Tarko Sí, sí, el bar del Tarko Nosotros recorremos el país haciendo recitales Sí, no paramos Toda la Argentina hicimos, casi todo Sí, yo no me presenté, soy Ana Hola ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Brenda, ¿qué tal? ¿Son hermanos? Sí, son hermanos Hola, yo soy Pablo Hola Ella es Brenda, mi novia Sí Entonces, ¿nos podemos quedar o no?